Máquina Bending Arctic Agua de Hofemar de litro y medio. Esta máquina es muy pequeñita, entra en cualquier sitio y tiene capacidad para aguas de litro y medio. La hemos revisado. Funciona todo. En el trabajo de la gente te ha hecho un poco más. Más que la gente tiene que ver. Se va a poner el agua no hace mucho tiempo. Divulgué un poco mas.